En el comunicado, la Contraloría Distrital de Medellín pidió que se instale una mesa técnica que potencie la vigilancia y control fiscal sobre la situación del grupo empresarial TIGOUNE. La Contraloría señaló que esta solicitud se hace con el fin de garantizar la protección del patrimonio público de los medellinenses. Desde el año 2014 hasta el 31 de diciembre de 2022, UNE ha registrado pérdidas acumuladas por 1.83 billones, lo que ha repercutido en la disminución del patrimonio, que pasó del 2.91 billones al cierre del año 2014, año de la fusión, a 557.540 millones al corte del 31 de diciembre de 2022. Desde ayer, cuando denunció presuntas irregularidades en la Asamblea Extraordinaria de TIGO, el alcalde había solicitado la intervención de los entes de control como protección del patrimonio público. Insisto, nos quieren dejar con el 2% sin pasar por el Consejo y esto es una gravísima irregularidad que obliga al Consejo de la Ciudad, a la Contraloría, a la Procuraduría, incluso a la Fiscalía. Obliga a las supersociedades, a la superfinanciera a actuar de forma inmediata para que no nos dejen sin empresa pública y no nos dejen sin una. El 9 de octubre es la fecha revelada por el Ministerio de las TIG como plazo máximo para que se decida la capitalización, la dilución o reorganización de TIGOUNE.